Ya cajate, bueno entonces... Que anda, que anda, que anda, que anda toda mi gente? Aquí estamos, aquí estamos y no nos vamos, que andamos de madrugada ¿Cómo me diste que si estaba atrás de las tropas? Que ando puntando en los pies culero Que andamos con la gente del crew, con Tim Quintero que andamos Que estamos a pasar un buen rato A la verga que se guacú de mierda Juntos garfos, a ver ahí estás garfos Que andamos, no nos vamos Ya les llego o no? Eh wey Chéquame Estamos re poder seguir Si me miran el line, me cortan los huevos wey Ahí ya está Si llego o no ha llegado wey No llego Acá nos voy llegando y ya están lloviendo wey Ay cabrón No Papá, 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 papá Papá Eh wey, monos Quiero reportar a uno del crew ¿A quién? Al tropas, digo por qué Por qué mi hijo Por favor, por... No se la verga No vas por eso, no vas por eso Chanda Eh denle like no, porque no mira Uy Eh denle like a la página, sígala A la, a la publicación Porque no, no la encuentro wey ¿Qué onda muchachos hermanos? Aquí andamos con la gente del crew El Team Quintero, perrofiro Aquí andamos con la gente del crew Ah, te lo sabes, te lo digo Ay Sí, ahí está ya Es que me invito a gente Es que me invito a gente Es que me invito a gente Ahí nos están Ahí se están Ya se hacen ¡ChSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSC attachac Atentamente Maniacco Pincheculón ¡Estoy esperando el otro penefo, el de Lugo! ¡Danger! ¡Puedo abrir el garta nueve! ¡¿Cuántas colores de Lugo?! ¡Acuesto a ver el penefo y el dios trope de Lugo! ¡Calió rico al alien fantasma! ¿Qué espero? ¡Cállate, garba! ¡Cállate, garba! ¡Cállate al dios trope de R1! ¡Que andamos metiendo a uno al crew! ¡Estamos dando su castigada, al ver! ¡Súper engue! ¡Súper engue! ¡Este cabrón! ¡Que andas pinpollo! ¡Cállate! 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 ¡Que andamos, era puro pinche del crew! ¡Que andamos, vio en pilas, era puro del crew! ¡Que andamos, vio en pilas! ¡Puen ti, vio en pilas! ¡ceño, puro dios a la verga, pank! ¡Que the found me ha hecho el pozo la verga, compad! ya sabes pero como la marcamos saludo Franco hola Alex león que onda perro cabrón me cifaste a mi culero perdón yo te iba a matar a un bote de acá atrás canizales canizales que onda perro que pedo güey piche maniaco que mataste culero ahí abajo ahí abajo ahí abajo eh ya estuvo ya le dieron mucha presión a ese morro por eso ya lo está defendiendo no ya le dieron no ya güey ya le dieron que hizo mucho calma la maniaco si le dieron a pincel a mi macho un largo malo que se cambia que le van a parar ¿no? no, ese maniaco ya le dieron mucho presión eh si llegan no, no, délele más no cantan de que te matimaste güey yo, 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 yo yo, yo Arriba ni comentar, ahorita activo los pinches mods y nos vamos a dar niveles a la gente Ahorita anda tirando arraba con los de Cruz Tengo muchos que no juegan con estos perros Tienes al maniaco, al maniaco El maniaco se la loncha Toma puto Pinche tipo Ah, pinche Goku A ver, déjenme usar el grillo del jefe Eh perro, ahí están en directo perro, manden su video Un saludo Ese cabro Te va a pedir en un lado, eh Eh, eh muchachos, ahí están en directo, manden su salud, perro Que acabo yo... Salud 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 Pinche Goku Debe dar el código Salud Le he mandado una hasta acá, güey Ay madre mía, chaval Willy, Willy, compañero Willy ¿Dónde anda, compañero Willy? Madre mía, chaval No está diciendo madre mía, agua de la verga Madre mía, chaval Eh, agua se ve a la izquierda, a la derecha perrón Vamos a jugar Michael Vamos a jugar Michael Salud Salud perrón, salud pa' que corta Saúl Que anda el campo con pa' Saúl El chapo, o sea ¿Qué macho? ¿Qué macho? ¡Ya le coaste' no! Ya, ya se GOIS Edurre�ifs ¿eh? Bien ustedes ya lo miré Toma, culero ¿Me sigue volando o ya? No, ya no No sabele más, no sabele más Que macho presión Ayer en unos frutos que intento ISPARIO Hay unos ratos por acá, cuidado, cruchas, cruchas ¿Qué traes, garza? No, nada, güey Madre mía, güey ¿Qué es eso? Que todavía gana el coro de telepilar Eh, al que le mandó Le mandó mensaje, el chivito ¿Quién? ¿Quién te mandó mensaje? No, güey No, no, qué, güey No, yo le tengo que ir a la llamada también Ya hay una aladera en nuestros cartas de rin Uy, qué siento Aquí andamos desvelándonos un rato hasta las 5 de la mañana ¡Ah, me mató el culero! ¡Qué joder, nadie! ¡Oye, si alguien tiene que estar en cuenta, para el hijo de la vaca! ¡Al hijo de la vaca! ¿Quién se le ió la vaca, hombre? ¡El gallo! ¡El gallo! ¡Un hijo de la vaca! a la verga se me esta saliendo un moco wey a la verga va a llegar al 3-3-6-3-22 el que quiere ese animal son mas quentes maniaco que onda aqui no habla la comna no maniaco que onda aqui no hablo toma toma perro que paso que paso que paso huevo eh dímelo que dices toma perro ya sabes que te pasa culero ya sabes toma toma culero toma 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 te traes culero toma que scrapes hago a la bucket sosta que ocho W qué onda qué onda qué onda qué onda qué onda vete a la verga pinche hombre güey soy el hombre güey soy el hombre güey qué habla sí el hombre güey qué el hombre ¿a poco eres hombre güey? es el hombre qué onda el hombre eres madre güey el hombre es madre yo siempre estoy apoyando güey los videos en la foto güey aaaah ¿y a decir qué? Que yo siempre estando apoyando wey en la foto wey que sube y todo wey Órale perro gracias wey, gracias, gracias Saca al hombre wey Saca este pinco hombre a la verga wey wey El hombre, saludo pa'l hombre wey 420 Dile quien le esta enseñando wey, dile quien le esta enseñando Es alumno del maniaco, es un alumno de... Es un alumno de muchos wey, es un alumno mamá De che de madre que traen estos culeros wey Que onda de verga Que onda pa' Que onda Todos son mis alumnos wey Todos son mis alumnos, es perro El quintero tambien trae si el semindipiche wey Si mamá Que onda de verga, traigo el quinto y yo Nooo Si wey, que trasmundo Eh, ya estoy en la laca o no? Lo haces esto? Cinco mortes wey Guau, vamos a calar que sale otra vez estos hombres Que wey El hombre wey Eh wey, por que este puto asi wey No Por que te pistes el hombre wey Meñaco Eh wey, por que te pistes el hombre wey Eh wey, por que te pistes el hombre wey Eres bien macho wey Eres bien macho wey Ya estamos con toda la bandoda de la puto Que nena troca gente Que nena troca gente Eres bien macho Doce ni en el momento me has indicado Oye, el quinto ok Oye, el quinto ok Oye, el quinto ok Eres bien macho Ey yo soy el hombre 420 y que no te venga El quinto ok Yo es que el Eres bien macho Ey pinche maniaco Bájate duele Si mamá El que diablo El que diablo El que diablo dark Diablo dark es mi compa Wey Yo con el que diablo dark wey Ahí el charcote, el charcote se me quiere matar Maneco Maneco ¿Qué maniaco? ¿Dónde se la pasa arriba? Pinche huevón Maneco A la mierda Este es malo, güey Pinche maniaco, bájate, güey No, por los hermanos ¿Qué está madre, güey? Somos conectados Pero, güey Realmente contigo, güey Voy a llorar, güey, con esta pinche canción A ver, voy a comenzar Tú sabes Claro ¿Qué onda lo ganaron? ¿Qué onda, pa? Eh, chequen el directo, perro, güey, estamos en el directo ¿Qué onda, güey, qué vulgo, güey, qué onda, güey, qué onda, güey, qué onda, güey Oye, Quintero ¿Qué onda? ¿Ya estás haciendo en directo, o qué? Eh Eh Eh, ¿qué onda, güey? ¿Estás haciendo en directo? Sí, güey, estamos en el directo, padre Ah, déjate conmigo, güey, déjame verlo, ¿qué pedo, güey? Dale, dale Que te mandes a los del anticristo, güey Ah, sí, güey, ya viste, güey, que me quemaron, güey Ah, el de los mayas ¿A poco ese, güey, que quemaron? Sí, güey, el anticristo, güey, le estoy pidiendo un pinche verso, güey Eh, pero el anticristo Ay, te lo amo de tu madre, déjalo que te vengo, pinche perro, güey Mañaco Eh, güey, te digo, güey Me dio, me, me, no me, ni, me dio rey, güey Lo estaba matando, güey, ya sabía que lo iba a alcanzar, güey Y, terminó la sesión, güey, oh Dios, qué culo ¿Qué tal, hermano? Le seguimos dando el juego ya Eh, ya déjalo, güey ya dejen ese güey, vénganse pa' acá güey no mames no mames güey, más presión, más presión presiónme güey, la tiene que comer ahora güey, presionándolo no mames se mueve ya güey, que presionado güey, aguas cabrón, aguas el tipo de que voy va muy difícil perdone ya dejen tres contras güey aquí estamos, porque se mueren de los mayos ya, 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 aquí estamos ya, ya, ya estoy viendo tu directo órale güey, ahí está saludos perro saludos perro un saludo palombre un saludo palombre, nada más que se hayan bien puñales pero no, no, no güey pero, pero tiene nombre o no? ¿le vamos a poner palache? palache palache no, no, palero güey palache no, güey pero un saludo al hombre que trae celo del maniaco ha sido fácil así bien güey no, pues ahí mero dice así le predico y así lo confirmó meneaco la verga la verga la verga la verga la verga la verga sal güey si me tienes la verga la verga está vale a ver coloca déjenle un mensaje es culpa no estoy conectado 無é hola chaval le invita francisco perez invita amigo de tu sección franco javi laisés gracias cristian ¿apoceres franco? donde el extracto en el directo en directo en el corazón papi en tu corazón en el centro de la chorta un hombre de 440 aguanta aguanta todos los demás que no podemos ingresar gente vamos aquí pasando un monar a poder ingresar gente a dónde güey a chile güey como te llamas con sacares juan cazares y le ha quitado que te invita a ver el directo si se puede poner y dónde está un comentario y ponle ponle con compromiso compartir compartir y luego hay que sale oye que lo digo yo quiero a compartir este ato prender si voy a igual abajo ahí puedes compartir el vídeo y como se dice No wey, es que si lo comparto se va a compartir Agatá wey, comparte el video wey Mira se fue el chacorte Ay wey No somos unos pinches wey Pero, si quétame wey Eh, cual Si quétame ¿Tropa? Espera wey Dagger wey, se llama Dagger wey Dagger wey Dagger wey Cállale a este wey En español significa peligroso Ay, mucho nervioso wey Cálmala, cálmala Agárselo Eh wey, no te encuentro wey Ay, ay No, ese es cómic Tú, el chacillo Ahí la puse en el chat wey Chequen el chat Mira wey, se cagan wey Yo me tampone Ruco 1 vs 1 E S 13 wey Y le pongo yo Jonathan 1 vs 1 Y nos contestan wey Pinche vato de caga Se cagan wey Se cagan wey Ay, no más que Ah, es que cierto Daggero Oye, quintero wey Que onda Porque todos los quinchis van Pero te tienen envidia wey Porque son unos penderos wey A la verga Eso también es a la verga wey Espérame, cabrón El ching nos mueve wey A la verga wey A la verga wey A unos perros duro ¿Qué estás haciendo wey? Maniaco ¿Qué onda? ¿Qué onda? Maniaco Eh, maniaco ¡Qué onda wey! Bájate a la verga maniaco Eh, ¿Conor es a un tal ¿Qué es grifo de los LT-13? No Porque me mandó a decir Le mandó al quintero que le dio A quien me dijo Y se fue el bap ¿A quién? Oh, el bap El bap El bap El bap El bap El bap Se desconectado Se desconectado Eh, eh, eh Es un bap De Puerto Rico Son unos chingados ¿Puertorriqueños? Va a tener que comer pampas wey Ya que no ¿Cup box? ¿Cup box? ¿Cup box? Verde No, no, no Papas Los dulces verdes si son No tengo salsa wey Si no les he echado salsa wey Mamá Ah, deja me voy por salsa Perchí Caíse Caíse Como va a tener una misión No mames Eh, por eso son tal vato Que andando puteando Oye, es Iron Oye, este cabrón Vamos a hacerlo así Mira, mira, mira Mira, esta liga Ah, que andamos arriba Quintero Que onda, que andamos No, ya está en pasivo el marco Ya lo pasivo pasivo wey Lo asustaste Arriba Nos unimos con Goku Que en todo el estado Suena rap en todo dado Y ahora no se puede Cuentando perro Nos unimos con el Goku ¿O qué onda? La de Sniper Sin pollo ¿En la cual cuenta wey? No, ya está en la cual Vamos a invitar los del niño Porque se dañan Pero es que voy a tomar algo Vuelve ¿El demonio, compa? El demonio es funktion El demonio Compía el demonio No se me trae ah el demonio esta bien como que no el hombre a mi me se duele un poco oye demonio tropa 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 demonio tropa destino tropa demonio tropa pero que p*** que p*** p*** que tranza we que tranza monstruo que tranza que tranza pelado que tranza que es esa voz demonio hey luis anda que monstruo se las dargan uuuu llego el demonio el saquino eh wey no son ricos no son ricos maniaco sabe uuuu 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 Cállese a la larga. Cállese. ¿Qué estrapa, Raúl? Que se la pasaron a un mato por las series de la... de la... ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda, qué onda? Vaya maníaco, hasta que tú no esco la chingada. ¿Qué piensas, hijo de puta? es el trinco es el trinco así me gusta pendejo me encanta la verga guacho que valeco es el trinco es el trinco yo no soy mancho es el trinco es el trinco ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh, ya, ¿qué onda? ¿Empiecen la cabana? Yo no sé, ¿qué onda? ¡Béguela, déguela! ¡Péguela! Yo no sé, no lo sé, no lo sé, déguela, ¡Béguela, pero, no mames! Eh, quítense la inmortal, no. ¡Béguela, déguela! Se la pasa arriba, no lo sé, Jajaja, 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 jajaja ¡Echa, jajaja, 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 jajaja! ¡Uuuuh, ya va a llover! me tocó con el cajillo del demonio no 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 fuerte viejo fuerte digo no no la estima comiendo toma culero es inmortal a este maniaco anda inmortal maniaco mira quien acabo de encontrar mate uno wey mami yo mate 3 mami cargada toma 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 se matiq o si 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 Hostia, madre mía, chaval, con el hambre. Ambe, no me voy a comer, no me voy a dejar de ir a respirar. Ah, así se tira, güey. Así se tira, güey. Tira, güey. Que son un chingo, güey, para nosotros cuatro, güey, somos. ¿Qué pasa, cabrón? Voy a reventar mi coño. Hic vill. No, 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 chingiro, güey. Me van a ganar unos chingados aquí. Ah me tocó este lado, me tocó este lado. Ahí está! Ah les caí con la espalda. no para darle nada a pendejo pero esta viendo cuantos son contra mi estrolla bueno mami ay dios no se mueren los putos de pilón son como 8 de aquel lado para 3 o 4 en otro y 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